Esta semana no voy a hacer reseñas sobre novelas, sino sobre ciencias sociales, en específico sobre la libertad y la comunidad LGTBIQ+. Hace tiempo compré este libro y era uno de mis pendientes, pero decidí terminarlo porque supe de dos noticias muy importantes que creo que van a marcar el camino y la tendencia de hacia dónde tiene que ir la justicia en mi país. Esta es la primera noticia. Primera mujer trans que cambió el sexo en su DNI sin someterse a una operación. Y la segunda y más importante, creo yo, es esta. Juez dispone cambio de nombre a mujer transgénero por primera vez en Cusco. Creo que hay vientos de cambio y creo también que hay que ser parte de ese cambio. Usualmente cuando leo un libro de ciencias sociales o de autoayuda me demoro más porque tomo notas, estudio, contrasto, investigo y por eso me tomo mi tiempo. Y como ya lo terminé, puedo compartir mis impresiones con todos ustedes. En el marco del mes del orgullo LGTBIQ+, que se conmemoró el 28 de junio pasado, el Instituto Político para la Libertad, IPL, de Perú, publicó este libro, Libertad y Prejuicio, reflexiones para la defensa de los derechos LGTBIQ+. Este libro consta de 300 páginas y 13 ensayos de 13 autores, tanto nacionales como internacionales. Los editores son Yesenia Álvarez y Diego Ato. Yesenia Álvarez es mi compatriota y una persona a la que sigo en redes y que admiro mucho porque hace un trabajo maravilloso por la libertad, sobre todo en estos momentos asiagos que está atravesando nuestro país. Su esfuerzo para la visibilización de la problemática de los miembros de la comunidad es muy importante y sobre todo muy valiente porque no es lo mismo pelear por tus derechos en países que tienen muchísima más apertura hacia estos temas que luchar en un país tan conservador, tan homofóbico y discriminador como el Perú. Y este libro creo que es un primer paso que abre el camino de la reflexión y por qué no de la empatía. Aspectos creo yo muy importantes que van a contribuir con esta lucha. Esta obra deja muy en claro que la defensa por la igualdad de derechos para la comunidad LGTBIQ+, debe ser una bandera izada por el verdadero liberalismo. Ese liberalismo que cree tanto en las libertades individuales como en las libertades económicas y no por aquellos que se llaman liberales porque suena cool pero que están llenos de prejuicios y en lo único que creen es en la libertad económica de sus mejores amigos y que le hacen tanto daño al verdadero liberalismo. Hay una información que es muy importante y que se trata del manifiesto de Oxford de 1947, International Liberal. Fue la primera declaración internacional de principios liberales que se convertiría en un predecesor de otro documento monumental, la Declaración Universal de Derechos Humanos, acordada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948. Asimismo, la Declaración Liberal de Roma de 1981 dice que no puede haber libertad económica real y duradera donde se ha abolido la libertad política y los derechos humanos no son respetados y que el liberalismo considera que cada ser humano es único, no igual pero de igual valor y reconoce la necesidad de apartarse de las reglas y entornos conservadores que se heredaron del pasado. De manera que son los liberales quienes tienen la tarea de la adaptación a las nuevas realidades. Estos 13 ensayos me enseñaron muchísimo. Al terminar un libro me gusta tener la certeza de que he aprendido cosas importantes y sobre todo tener esa sensación de que estoy en el lado correcto de la historia y que algún día todos vamos a gozar de los mismos derechos como dice la tradición liberal que defiende la libertad, la vida, la propiedad y la igualdad ante la ley para que cada individuo logre su propia felicidad. Porque estas libertades económicas, civil y personal incluida la libertad sexual no se separan nunca, siempre van de la mano pero hay algunas personas que no lo entienden así. Voy a hacer una reseña de los ensayos que a mí me han parecido más importantes porque como ya lo dije me han enseñado algo nuevo. El primer ensayo es de Andrés Ricaurte, se llama Libertades robadas, los desafíos de ser gay en América Latina. Es una crítica a los medios de comunicación que promueven estereotipos, lo cual genera violencia y rechazo contra este grupo de personas. Y la solución no pasa por la prohibición de programas basura ni por el adoctrinamiento a través de la violencia del Estado, sino por sensibilizar y educar a la población en este sentido. De manera que aunque sigan produciéndose estos programas, el libre mercado hará su trabajo y la audiencia con pensamiento crítico simplemente se alejará de estos contenidos. Asimismo nos dice que tanto el Estado como los colectivismos han sido grandes promotores de la homofobia, del racismo, del sexismo, etc. Nos habla también de las religiones que consideran a la homosexualidad como una aberración y que lo predican desde el púlpito todos los domingos y también nos menciona al Estado que a través de sus gobernantes pretende dirigir las vidas de sus ciudadanos, cuando su principal obligación es proteger, no dirigir. Y eso ha provocado que los homosexuales sean considerados como ciudadanos de segunda categoría. En ese sentido, los homosexuales con todo el derecho del mundo piden igualdad jurídica para poder llevar una vida como cualquier persona hetero. El segundo ensayo es de Yesenia Álvarez. Se llama Liberalismo, homosexualidad y homofobia. Creo que en este artículo nos topamos con el core del libro porque nos dice que la defensa de las libertades LGTBIQ+, es y siempre ha sido una causa liberal y que no se entiende un liberalismo que se oponga a esta causa. Y aquí dice algo muy importante y que a veces por la coyuntura no le damos la importancia de vida. El liberalismo debe marcar distancia de esas posturas antiliberales. Debemos, digamos, tomar una prudente distancia de esos lobos conservadores disfrazados de ovejas liberales, como dice Gloria Álvarez, o liberales mutando al fascismo, como los ha calificado José Venegas. Y yo creo que tienen toda la razón. Rescato una parte donde dice que el liberalismo, a diferencia de otras ideas, no cae en la arrogancia de prometerte el paraíso en la tierra y señalarte el camino que debes seguir porque si no te va a ir mal. No, la visión liberal es que el mundo sería mejor si respetamos la libertad de las personas. Solo con ese principio estamos haciendo muchísimo más por la paz, por el bienestar, el progreso y la felicidad de la sociedad en todo su conjunto. El tercer ensayo es de José Venegas, se llama La creación del indeseable, y empieza con una frase lapidaria de A.B. Mann. Fue un guionista y productor de cine norteamericano muy galardonado y quien creó el personaje de Kojak, del detective Kojak de Nueva York, de hace mil años, y dice, es más fácil ser aceptado por nuestra sociedad como criminal que como un homosexual. Y este ensayo va en ese mismo sentido. ¿Cómo es que los homosexuales a través de los años han sido considerados como seres inferiores? Y lo que es peor es que hay mucho interés de sectores diversos de la sociedad, entre ellos los que dicen llamarse liberales, para que eso no cambie, porque de lo contrario estos ciudadanos podrían reclamar el ejercicio de sus derechos y eso es lo que no quieren. También comparte con nosotros extractos de un escrito de John Locke que nos habla de su definición de estado de guerra, en alusión al resultado del poder absoluto que ejerce un hombre sobre otro. En términos de John Locke, un estado de guerra es la perpetuación del estado de esclavitud, por ejemplo, de los afroamericanos. Ese asunto no desaparece al abolirse la esclavitud, sino que se perpetúa. Prueba de ello es que recién un siglo más tarde, estos ciudadanos afroamericanos consiguieron derribar las barreras legales y costumbres de las autoridades que recortaban sus libertades. Y ese punto de partida en este ensayo nos va a mostrar que algo parecido sucede con los homosexuales. Siempre se les ha tenido dentro del clóset y ahora que hay más, digamos, apertura y más visibilización se demuestra que nunca es suficiente porque siempre hay gente que con la ayuda de la institucionalidad de un país entre un mar de prejuicios y argumentos falaces se empeña en mantenerlos invisibilizados porque no solamente los ven como una aberración, sino como una amenaza. Es la homofobia organizada. Por supuesto, este es un extracto de este ensayo, es lo que me pareció más relevante y ya casi al final hace una mención de partes de la Biblia muy interesantes. Y esta pequeña recopilación está dirigida a los seguidores de las creencias bíblicas y que creen que la Biblia está escrita por órdenes del mismísimo dios y que por tanto debe seguirse al pie de la letra con toda su literalidad. Es imperdible, así que leanlo. El cuarto ensayo es de Valentina Verbal, se llama El derecho a la identidad de género, un camino de libertad, donde la autora hace una crítica feroz contra los autores ultra conservadores del momento, Laje y Márquez, quienes afirman que existe un homosexualismo ideológico. Y de Axel Kaiser, un famoso liberal chileno que afirma la autora tiene posiciones conservadoras con relación al género y al feminismo. Ella también nos dice que quienes se oponen a la ley de identidad de género por lo general comparan a las personas trans con fenómenos extraños, no catalogados a un nivel científico todavía, como es el caso de los trans edad, el hombre de 60 años que se cree una niña de y los trans especie, personas que se auto perciben como animales. Y sí, ese es un argumento que lo vamos a escuchar constantemente, con el único objetivo de llevar al campo del ridículo a las personas trans y deslegitimarlas moralmente por cuestionar el orden moral establecido y que se quiere imponer. De este ensayo rescato dos argumentos muy importantes que la autora sostiene a favor de una ley de identidad de género. Uno es que la libertad sexual de las personas de la comunidad LGTBIQ+, es también una libertad individual, al igual que la libertad religiosa o de expresión. Y el segundo es que la identidad de género no daña a nadie, salvo que por daño se entienda que la sola presencia de una persona trans repugne la conciencia de algunos conservadores. Es curioso porque mientras que el liberalismo básicamente quiere un estado limitado, que no se meta a dirigir la vida de sus ciudadanos, porque el estado, como sabemos, es violencia, los conservadores justifican esta violencia siempre y cuando apunte a imponer un orden moral compartido y seguido por ellos. Por tanto, no hay ninguna contradicción entre la identidad de género y la libertad individual. El quinto ensayo me pareció muy importante porque nos enseña a dar argumentos para combatir esa supuesta analogía que hacen los conservadores entre el caso de las personas transgénero, transespecie y transedad. Este ensayo se llama Liberalismo Queer, de Felipe Schoenberg. La pretensión de las personas transespecie de ser reconocidas como tales incurre en una contradicción brutal porque al pedir que se les trate como, a ver, el caballo que son, están renunciando a su humanidad, ya que al formular verbalmente su pretensión se crea una contradicción entre el contenido de la misma y la humanidad necesaria para que puedan decir esa formulación. Por el contrario, la demanda de las personas trans no implica una contradicción de este tipo porque no quieren renunciar a su humanidad, al contrario. Así que no es comparable. Primer argumento. Con relación a las personas trans edad, su declaración también incurre en otra contradicción brutal y peor porque una exigencia de este tipo solo podría tener efectos vinculantes si proviniera de una persona adulta y capaz. Además, la alteración de la edad podría tener efectos legales y civiles en perjuicio de terceros, por ejemplo, plazos de prescripción o para eludir una responsabilidad penal. Esto no sucede con las personas trans porque en un ordenamiento jurídico en el que hay igualdad ante la ley y donde existe el principio jurídico que dice nadie puede aprovecharse de su propio dolo, el que te declares varón o mujer no tiene ningún efecto sobre terceros. Y en caso lo tuviera bajo ninguna circunstancia debe admitirse el pedido si éste se basa en un mero oportunismo. El sexto ensayo es de Antonella Marti, que se llama Liberalismo, una lucha contra la desigualdad ante la ley. De este ensayo rescato lo que dice sobre la familia y que paso a leer. A estos conservadores y falsos liberales lo único que les afecta es su moralidad personal encabezada por su inquisición religiosa, basada en su modelo de vida perfecto, donde constantemente hablan de amor al prójimo, pero evidentemente aquel amor al prójimo no es más que puras palabras de relleno, que sólo quedan en palabras y ninguna en acción. Luego suman a la discusión aspectos como lo antinatural, buscando la imposición de la familia natural o la familia tradicional, que para ellos es la familia únicamente compuesta por mamá, papá e hijos, y todo lo demás es una aberración. Es que no hay falacia más grande que la de la familia natural. Las familias a lo largo de la historia de la humanidad, desde que éramos unos cavernícolas, eran tribales. Mujeres cuidando a los niños de la tribu hemos tenido y tenemos familias de mamás solteras, papás solteros, viudas, viudos, tíos cuidando sobrinos, abuelos cuidando nietos. ¿Es que todas esas no son familias? El décimo primer ensayo es de Andrea Rondón, se llama Maestros de la Literatura y de las Letras, y nos habla de tres escritores en distintas épocas que tuvieron que vivir vejaciones tremendas debido a su orientación sexual. A mí que me encanta la literatura, este es un ensayo particularmente especial y también nos habla del exilio, cuyo significado conocemos todos, y del insilio, que es cuando estás en tu país pero no estás conforme con él. El último ensayo es de Fernando Berkemeyer, es una breve comunicación epistolar de ficción que se llama ¿Cómo es el Dios en que crees? Te deja el corazón hecho puré y es una crítica feroz a la iglesia que yo en lo personal comparto. ¿Qué derecho tiene la iglesia a condenar a gran parte de su grey a no tener derechos, a ni siquiera soñar con la felicidad al lado de una persona de su mismo sexo y a condenarlos a la soledad absoluta? Porque eso es lo que quieren decir cuando el catecismo católico te dice homosexual ok, pero en castidad. Cuando tener una pareja es parte central de la felicidad. Para mí es muy difícil de creer que Dios en algún minuto ordenó una cosa así. Y si es así, yo prefiero decir no sé y poner en duda la existencia de ese Dios. De manera que para no hacer más larga esta reseña, yo recomiendo la lectura de este libro necesario con la finalidad de involucrarnos más en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Cada uno desde su trinchera, por supuesto, pero hay que hacerlo. Sobre todo en países tan conservadores como el mío. Es necesario tomar conciencia y reflexionar sobre la necesidad del concurso de los heterosexuales en esta lucha porque de esta adhesión creo que va a depender su éxito. Así que lean este libro, reflexionen y hasta una nueva reseña. ¡Chau!